¿Qué es la promesas de Dios? ¿Qué es la promesas de Dios? Llevamos ya este tercer mensaje que vamos a estar dándole vueltas a las promesas de Dios y yo no sé si ha sido tiempo suficiente, si el estar reflexionando en lo que hemos estado reflexionando nos ha servido ya para darnos cuenta de que la mayor parte de los regalos o los más importantes regalos que Dios nos ha hecho están contenidos precisamente en sus promesas porque no son sólo para esta vida sino que se proyectan para toda la eternidad. Hemos podido ver en el primer mensaje como Dios ha prometido bendecirnos cuando somos generosos y decíamos en este mensaje que no sólo nos bendice a nosotros sino que bendice a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Podemos dejarles un legado de bendición cuando tenemos una vida en la que actuamos con generosidad. No sólo esto sino que veíamos como también hay unas matemáticas extrañas que son las que utiliza Dios y es que cuando tú das no te quedas con menos sino que Dios se encargará de que recibas más de lo que has dado. Además dice que cuando tú das de forma generosa esto contribuye a que seas más feliz y finalmente dice que estamos atesorando riquezas en los cielos. Que Dios lleva a la cuenta de todo lo que nosotros estamos dando a otros y que Él nos lo va a dar con intereses. No sólo esto, veíamos después en el siguiente mensaje que Dios nos da promesas en cuanto al futuro para darnos seguridad porque Él ha prometido por una parte guiarnos cuando no sepamos qué camino tomar, cuando la confusión nos rodee porque hay que tomar decisiones importantes y que esto pueda generar en nosotros algún tipo de confusión. Dios ha prometido estar ahí y enseñarnos cuál es el camino que debemos tomar, pero también nos ha prometido ayudar cuando enfrentemos la tentación, poniendo límites, no permitiendo que seamos tentados más de lo que podemos soportar y abriendo siempre una puerta de salida para que podamos huir de tal manera que no tengamos que ceder a la tentación. Promete también igualmente apoyarnos en medio de nuestras dificultades. Cuando nos encontremos rodeados de problemas, promete estar ahí siendo un soporte, una ayuda y apoyarnos en esa situación y finalmente que prepara un hogar para nosotros en el cielo. De tal manera que, como veis, no sólo hay promesas de bendición para la vida, sino también para la eternidad. Pedro nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y esa es la primera bendición de las promesas de Dios, que podemos compartir el carácter de Dios. Y esto hace que nos capacite para que nuestra vida no sea arruinada por el mal, ni seamos vencidos por la depresión o el desánimo que hay en el mundo que nos rodea. Y ese es el poder de las promesas de Dios. Hoy me gustaría avanzar en una nueva, no una sola promesa, porque son muchas las que inciden en este mismo tema, que es el que hoy vamos a estar viendo, que tiene que ver con la paz de Dios. Dios promete darnos paz. Y de todas las promesas que hay en cuanto a este tema, quisiera comenzar leyendo la que se encuentra en Isaías 54.10, que dice «Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece». Y me resulta especialmente hermoso pensar que Dios ha hecho un pacto de paz conmigo. No tengo tiempo para desarrollar el tema, en algún momento quizás lo abordemos, de qué diferencia hay entre un contrato y un pacto. Pero un pacto no es otra cosa que un compromiso sellado con una promesa. Y además es unilateral. Dios, independientemente de lo que yo haga, se ha comprometido a actuar de una forma determinada en mi vida, y es dándome paz. Pero como ya hemos señalado, hay muchas veces que las promesas de Dios no ocurren de manera automática, no se dan por sí mismas, sino que están condicionadas, son promesas condicionales. Hay una serie de premisas, de condiciones que yo debo de cumplir previamente para poder disfrutar de los beneficios de esa promesa. Y eso es lo que ocurre con esta promesa de paz. No siempre disfruto de ella. Por eso me gustaría que en esta mañana pudiéramos considerar cómo puedo hacer para realmente, de una forma efectiva, poder experimentar en el día a día la paz que Dios quiere darme. Pero antes de hacer eso, creo que es importante tomar solo un minuto para aclarar de qué estamos hablando. Porque cuando hablamos de paz, yo creo que la imagen que se forma en la mayoría de nuestras mentes es la de un estado de perfecta calma. Es ese momento en el que todo va bien, todas nuestras circunstancias son perfectas. Pero quiero decirte que eso no es paz. Eso son vacaciones. Y están muy bien las vacaciones. Espero que todos hayas tenido unas vacaciones estupendas. Pero Dios quiere hacer algo distinto en nuestras vidas. El problema de las vacaciones, como de este tipo de paz que se forma, esta imagen que se forma en nuestra mente, tiene que ver con la paz que el mundo nos ofrece. Y que tiene que ver con ese sentimiento de calma porque todo está bien. Y el problema es lo efímero. Es decir, que dura lo que duran las circunstancias. De tal manera que cuando terminan las vacaciones, viene la depresión post-vacacional. Es decir, la paz se acabó. Ahora viene el trajeo, el trajín del día a día. Ya viene la angustia de la vuelta al colegio, los gastos de los niños para prepararlos para el invierno, el material escolar y ya se nos fue la paz. Esta no es la paz de la que Dios habla. Pero los mitos es muy tentador equiparar la paz con mis circunstancias. Porque no hay duda de que mi sensación de calma interior aumenta o disminuye según sean mis circunstancias. Permitidme daros algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, si tú ahora te imaginas un día de estos terribles de trabajo, donde llegas al trabajo y ya te encuentras trabajo acumulado, porque un enfermo, un compañero, perdón, enfermó, y no puede venir y a ti te toca hacer tu parte y la de él. Y no solo esto, sino que te pasas ese día peleando con los proveedores, con los clientes, con tu jefe, con los compañeros de trabajo. Un día de estos horribles, ¿verdad? Tu tensión sube, ¿verdad? Es inevitable. Por contra, sin embargo, piensas en que cuando llegues a casa vas a poder darte un baño en la bañera de hidromasaje, un baño de espuma, escuchando música relajante, ahí tu tensión baja. También, si vas a pensar en que tienes que dar una fiesta de cumpleaños para 25 niños de 3 años en tu casa, la tensión se dispara. Pero si piensas que vas a estar el fin de semana en una casita, en la montaña, en frente de un lago de agua cristalina, donde no hay ruido y lo único que se escucha es el canto de los pájaros, entonces tu tensión se relaja, ¿verdad? Y te calmas. Y lo mismo ocurre si piensas en que mañana tienes que enfrentar nuevamente un atasco para llegar al trabajo y los atascos aquí en Vigo son de risa. Pero yo viví en Madrid, en Barcelona, y la experiencia es horrible, son horas. Recuerdo en dos ocasiones salir de casa con varios compañeros cuando estudiábamos en la facultad en Madrid con el propósito de ir a la librería evangélica que estaba en el centro de Madrid para visitarla y comprar, adquirir algunos libros y en dos ocasiones salimos de casa en un coche y tuvimos que volvernos sin llegar porque nos encontramos metidos en un atasco que duró horas, varias horas en la M30 allí parado sin poder avanzar hasta que llegó la hora en que sabíamos que cerraba la librería y decidimos dar la vuelta. Y eso es terrible porque en una ocasión recuerdo que viajaba de Cigueras a Barcelona, me habían invitado para unas conferencias y al terminar tenía que coger un vuelo y resulta que los hospedadores míos calcularon una hora antes en el aeropuerto, tienes que facturar no sé qué, de aquí a ya una hora y media, pues salimos a esta hora y vamos sobrados de tiempo. Sí, sí, si no hubiera tráfico en la carretera, porque toda la autopista estaba colapsada, no sé por qué razón, pero toda fue una agonía y yo mirando el reloj cada cinco minutos y viendo que no avanzábamos y lo único que avanzaba era el tiempo y cada vez se acercaba más la hora límite en la que yo debía de estar en el aeropuerto y realmente fue un milagro que pudiera tomar ese avión. Llegué corriendo toda la terminal, si conocéis la T1E, la de Barcelona, que es como un ala de avión supersónico, toda recta debe de medir un kilómetro, recorriéndola, además el vuelo a Galicia siempre está al final del todo, lo habéis visto, recorriendo toda la terminal, corriendo y llegar justo cuando las azafatas estaban dejando el puesto de embarque y ya en extremis poder tomar el avión. Y todo esto genera tensión, angustia, miedo, etc. Así que realmente no hay duda alguna de que las circunstancias afectan a la sensación de calma que tú puedas tener en tu vida, pero eso es diferente de la paz que Dios quiere darnos. La paz que Dios promete es una clase de paz que no está a merced de las circunstancias. Dios promete una paz que puede estar en tu vida en medio de ese día ajetreado o cuando estás celebrando el cumpleaños con esos 25 niños de 3 años o cuando estás en medio de un atasco. Dios quiere darnos una paz en medio de lo que sea que estemos pasando. Y esto es posible, es real. Ahora, cuando definimos la paz, y esta es la clave para entender de qué estamos hablando, solemos definirla como una ausencia. La paz tiene que ver con la ausencia de problemas, con la ausencia de conflictos, o incluso con la ausencia de ruido. Cuando estás en un ambiente muy ruidoso, esta semana estábamos David y yo en el despacho y debía estar ahí que ensayando la batería, ¿verdad? Y se oía allí como si estuviéramos aquí. David me preguntaba, ¿y no te molesta? De repente cesa y la sensación es, uff, qué paz. Yo creo que todos hemos experimentado algo así. Pero la definición que da la Biblia de la paz de Dios no es una ausencia, sino justamente lo contrario. Es una presencia, es la presencia de Dios en medio de lo que estés atravesando en ese momento. Es esa presencia de Dios dándote fuerza y seguridad. De tal manera que como salmista puedes estar atravesando por un valle de sombra de muerte y no tener miedo, sino tener paz porque sé que tu presencia está conmigo. Para los hebreos, salón es una paz completa que afecta a toda la persona, mente, cuerpo y espíritu. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dejó en un momento determinado de definir la salud como la ausencia de enfermedad y dolor para definirla en consonancia con el concepto hebreo de paz. Y dice así la definición de la OMS. Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Podríamos parafrasearlo, y esto define perfectamente el sentido bíblico de la palabra paz. La paz es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de conflictos o problemas. ¿Lo entendéis? Ahora, salón y hay aquí algo hermoso e interesante deriva del término hebreo salem, que significa que se traduce como algo completo. De tal manera que la paz de Dios tiene que ver precisamente con este sentir que nada te falta, que no hay ningún vacío en tu vida, que no tienes necesidad de nada más, que Dios basta, solo Dios basta, con Él lo tienes todo. De tal manera que el salmista experimentando esta realidad, no solo en los valles de sombra de muerte, sino en todo momento y en toda circunstancia de su vida, puede principiar el salmo diciendo, porque sé que el Señor es mi pastor, nada me falta y nada me faltará. Tengo perfecta paz, sé que mi vida está en sus manos y por tanto que Él cuida de mí porque es mi pastor. Si estoy en sus manos no tengo nada de qué preocuparme, no hay nada que altere mi paz. Todos podemos estar calmados cuando todo está bien a nuestro alrededor, cuando no hay ninguna tormenta a la vista, pero Dios dice que Él nos da paz y nos quiere dar paz precisamente cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Él nos quiere dar paz incluso en medio de las peores tormentas que puedan llegar a nuestras vidas. Pero que, como decía al principio, no siempre disfrutamos esa paz, no siempre esa paz está presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque precisamente para poder vivirla, para poder disfrutar de la promesa tengo que responder a ciertas premisas. Hay ciertas cosas que debo de hacer y en esta mañana quiero hablar con vosotros que quiero considerar con vosotros de tres cosas que yo puedo hacer para poder experimentar cada día la paz de Dios. Y lo primero de ello es hacer las paces con Dios. Lo primero porque sin ello no hay nada más. Es decir, esta es una condición sine qua non. Mientras tú no tengas paz con Dios no hay nada que puedas hacer para tener paz. Podrás tener la paz de la que hablábamos antes que es que cuando todo está bien estás en calma pero que cuando las cosas se tuercen o se complican se esfuma la paz. Eso no es la paz de la que estamos hablando precisamente ahora. En ese sentido experimentar la paz de Dios empieza siempre por hacer las paces con Dios. Dice Pablo que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando conseguimos tener una relación con Dios en la que no nos condena en la que Él no es nuestro enemigo donde estamos ya justificados que podemos tener paz con Él. Y la Biblia es muy clara al decir que Dios es nuestro Creador no lo pone en cuestión en absoluto y no solo esto sino que nos dice que Dios nos creó para amarnos para tener una relación con nosotros en la que quería bendecirnos y porque el amor es dar dársenos a nosotros. Pero también la Biblia nos dice claramente que hay un momento en el que el hombre rechaza esa relación y le da la espalda a Dios. El hombre se revela contra Dios y decide quitar a Dios de la ecuación de su vida porque cree que él mejor que Dios sabrá lo que es bueno y lo que es malo para él que sabrá escoger lo que le va a hacer feliz mucho mejor de lo que Dios diga de tal manera que se bifurcan los caminos y el hombre le da la espalda a Dios. Y la Biblia es muy clara en que tenemos este problema que necesita ser resuelto en nuestras vidas. Todos necesitamos hacer las paces con Dios. Hubo un tiempo en mi vida en que yo creía que era yo y que tenía que hacer las paces con Dios y que por tanto esto consistía en hacer las cosas correctas y entonces me planteé bueno pues tendré que comportarme como se espera que se comporte un cristiano y esto para mí significaba pues ir a la iglesia lo suficiente leer la Biblia lo suficiente orar lo suficiente es decir esforzarme por cumplir con todo aquello que pensaba que era bueno y que Dios pedía pero rápidamente me di cuenta de que estaba equivocado primeramente porque era incapaz de responder a todas las demandas de Dios de hacer todo lo que Dios quería no era perfecto siempre había algo en lo que fallaba pero también en que no era yo el que buscaba hacer las paces con Dios sino que realmente Dios desde siempre desde la eternidad es el que ha buscado tener una relación conmigo y ha tomado la iniciativa y ha venido a buscar el hacer las paces conmigo dice la Biblia claramente como hizo esto en Colosenses 1.20 leemos que por medio de él de Jesús Dios reconcilió consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Dios hizo la paz mediante la muerte de Cristo en la cruz ¿por qué? porque en la cruz Jesús ocupó mi lugar Él me sustituyó a mí llevando Él el castigo que yo merecía de tal manera que yo pude cumplir con mi condena la paga del pecado de la muerte y Cristo llevó esa condena Él murió en mi lugar para que ahora una vez que ha sido pagada mi condena satisfecha la justicia de Dios Dios me declare justo ya no hay nada que me condene ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús de tal manera que ahora Dios me justifica ya no está enemistado conmigo ya no hay una orden de búsqueda y captura y ahora me dice vale estás libre y no solo eso me sigue diciendo desde siempre con amor eterno te he amado y quiero tener una relación contigo y no hay nada ya que lo impida y Él nos está buscando para hacer las paces y Él dice que quiere darnos el regalo de este perdón que solo Él puede dar para que podamos tener paz con Dios y si alguien no ha hecho esto o no está seguro de haberlo hecho en algún momento en su vida yo te animaría que lo hagas hoy ¿por qué demorarlo? y no necesitas nada muy complejo ahí donde tú estás en tu habitación aquí en este lugar no necesitas ni cerrar los ojos solo en el corazón habla con Dios porque Él ve lo que hay en tu corazón y dile algo lo que tú quieras perdóname perdóname por creer que yo era mejor que tú por ocupar tu lugar por quitarte de mi vida cuando solo me has amado perdóname por haberte ofendido de tantas maneras perdóname porque he hecho mucho mal perdóname por mi desprecio por todo lo que tú quieras y hoy quiero reconocer que te necesito que he arruinado mi vida que yo no tengo sabiduría que yo no soy Dios para saber lo que va a ocurrir ni sé lo que es bueno y malo para mí que tantas veces me equivoco y me daño y hago daño a los que quiero necesito de ti necesito un salvador alguien que me salve de mí mismo de estas circunstancias y hoy me rindo a ti hoy te acepto como Dios como lo que tú eres y te pido que vengas a mi vida como mi salvador hazlo con tus palabras como tú quieras y Dios promete responder a esa oración cuando lo haces con sinceridad y Jesús dice que su espíritu va a entrar y hará morada en ti y tú serás templo del Espíritu Santo pero quiero advertiros una cosa y esto no lo entenderás como un mensaje para gente que no conoce a Dios que no tiene una relación con Dios porque esto lo necesitamos todos lo decía al principio mientras no hagas las paces con Dios nunca podrás tener paz tendrás el sucedáneo pero nunca podrás tener esta paz que es capaz de mantenerte en calma en medio de una tormenta y de lo que estoy hablando es que hay cristianos que en algún momento se han sentido heridos defraudados desilusionados incluso con Dios y están enojados con Dios porque a lo mejor le enseñaron que todo lo que pidieran en el nombre de Jesús Dios lo haría y cuando su esposa enfermó él oró para que Dios la sanara y su mujer murió o el hijo que tiene una enfermedad o un problema y que sigue con esa situación y entonces culpan a Dios o mira y hay problemas que le han predicado a un Dios falso a un Dios creado a nuestra imagen y semejanza a un Dios tipo varita mágica resuelve problemas y no es este no es este Dios de la Biblia y tú te has creado una teología a tu medida que te convenía que se satisfacía y al final falla pero lo que falla es tu teología no Dios y si tú estás enojado con Dios necesitas hacer las paces con Dios mientras no hagas las paces con Dios no va a haber paz en tu corazón pero en otras ocasiones el problema no es este sino que hay pecado en tu vida porque tú aceptaste a Dios como tu Señor pero luego rápidamente volviste a recuperar las riendas de tu vida y hacer lo que te daba la gana y muchas veces cedes a la tentación no porque no puedas porque Dios ha prometido no permitir nunca que venga a tu vida una tentación que no puedas resistir Él te va a dar la fuerza y si no te va a abrir una puerta para escapar pero nunca va a permitir que venga una tentación que no sea humana que tú no puedas vencer siempre podrás vencer así que cuando caes es porque realmente lo que quieres es caer quieres ceder quieres complacer a tu carne y muchas veces luego viene la culpa y Satanás susurrándote al oído ¿verdad? y tú eres un creyente Dios no quiere ni escucharte y es verdad ¿sabes que Satanás cita las escrituras? cuando tentó a Jesús le recordó pasajes de la escritura sacados de contexto y muchas veces también usa pasajes como este que son reales en Isaías donde dice son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar y esta es una realidad porque el pecado abre una brecha entre Dios y nosotros cortocircuita esa relación de amor y si esto está ocurriendo en tu vida tienes que hacer las paces con Dios pero la Biblia nos explica cómo y es muy sencillo también porque si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados Dios porque es fiel porque cumple lo que promete y porque es justo porque ya el castigo mío por mi pecado por todo el que he cometido el que cometa o el que pueda cometer en el futuro ya ha sido pagado por Cristo en la cruz él va a aplicar la sentencia y dirá este castigo por este pecado ya ha sido pagado de tal manera que tú sigues siendo justo y lo que dice es que la consecuencia cuando yo le confieso mi pecado es que me perdona de mi pecado y me limpia de toda mi maldad eso es lo que tienes que hacer reconcíliate con Dios haz las paces con Dios en segundo lugar necesito recibir la paz como lo que es un regalo y no no es solo cosa de creer que Dios me quiere dar la paz tengo que recibir por fe porque el justo por la fe vivirá porque nuestra relación con Dios toda se basa en la fe y la fe no es una creencia no tiene que ver con aceptar con que algo es verdad porque también los demonios creen en Dios y tiemblan la fe tiene que ver con confianza con algo que afecta a mi forma de conducirme a mi vida recordáis el ejemplo del funambulista verdad que decía allí en las cataratas de Niágara y creéis que puedo pasar ahora con una persona montada sobre mis hombros y todo el mundo si, si, adelante y dice bueno pues que venga un voluntario y todo el mundo no, no que vaya otro porque porque no creían que lo fuera a hacer por lo menos en todas las ocasiones creían que podía caerse esa era la realidad y tantas veces nosotros decimos con nuestra boca que creemos en Dios y cantamos cosas tan bonitas acerca de Dios que nuestra vida luego niega con nuestra vida estamos diciendo que no me lo creo que si que Dios promete cuidar de mi pero que no me lo creo y por eso estoy tan afanado y turbado buscando soluciones a mi problema y a ver quien me pueda ayudar y el problema es que muchas veces esto es lo que percibe el mundo nos ve como hipócritas diciendo grandes cosas con nuestras bocas porque quizás intelectualmente creemos que es verdad pero luego nuestras vidas lo niegan y lo que el mundo recibe es ni tú te lo crees o sea que no me vengas a mí a contar cuentos y esa es la realidad dice Jesús fijaos os dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no os angustiéis ni tengáis miedo notate en primer lugar que la fuente de esta paz es Dios mismo Reina Valera dice la paz os dejo mi paz mi paz os doy no emana de ningún recurso humano ni de las circunstancias ni de la filosofía ni del yoga ni de cosas por el estilo no vas a conseguir esta paz en ninguna de estas cosas sino únicamente en una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús así que mientras tú y yo nos esforzamos por conseguir la paz Jesús está diciendo yo te la regalo si no tienes que hacer nada no tienes que pagar nada no tienes que esforzarte nada porque la paz Dios nos la regala no podemos ganarla ni merecerla ni comprarla ni nada por el estilo y sus efectos beneficiosos alcanzan a toda la personalidad no solo la mente sino también el corazón es paz en la mente y en el corazón implicando las emociones la voluntad y su resultado principal es que nos mantiene guardados cobijados en Cristo Jesús y el verbo que utiliza aquí es un verbo muy característico muy propio del lenguaje militar está hablando de la guardia de soldados que custodiaban una plaza determinada para protegerla de cualquier tipo de asalto ¿verdad? de tal manera que lo que está diciendo aquí es que Dios establece ahí protectores para que nada altere tu paz la paz de Dios no es tanto un sentimiento que como todos sentimientos son volubres y tienen altos y bajos sino una posición existencial hay una relación inseparable entre la paz de Dios y el Dios de paz y Pablo mismo describe esta posición con palabras muy hermosas en su carta a los romanos dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? porque estoy seguro de que ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y cuando tú sabes que no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios que estás en las manos de Dios que Dios te tiene así no en unas manos como en estas porque en estas aún tú puedes asomarte al borde las manos de Dios son infinitas no puedes llegar al extremo estás ahí contenido y protegido por el ser más poderoso que hay en el universo y cuando tú sabes que Él te protege y que no hay nada ni en lo presente ni en lo por venir ni en lo alto ni en lo bajo ni en lo profundo nada que haya sido creado que tenga el poder de apartarte del amor de Dios entonces ¿a qué vas a temer? ¿de qué vas a tener miedo? pero para recibir este regalo tienes que entender lo que está pasando ¿qué puede ocurrir para que yo no lo reciba? y la mayoría de la gente cuando piensa en tener paz piensa que tiene que ver con algo externo ¿verdad? tiene que ver con mis circunstancias como decía antes tiene que ver con mi familia con mi esposa yo tendría paz si tuviera otra esposa o mis hijos que son tan rebeldes o están en una edad tan difícil o mi trabajo si pudiera cambiar mi trabajo porque allí todo es tan caótico o cosas por el estilo pero Jesús aquí nos está diciendo que la batalla el problema no está afuera está en mi interior Él dice yo quiero darte un regalo que es la paz paz en tu mente y en tu corazón y luego dice así que y está relacionado con esto no os angustiéis ni tengáis miedo y está señalando aquí dos enemigos naturales de la paz que son un corazón turbado angustiado y un corazón temeroso y yo tengo que luchar en mi vida contra la preocupación y el miedo si quiero disfrutar la paz de Dios y entiende bien esto la paz de Dios es incompatible con la ansiedad y con el miedo si tengo paz no puedo tener ansiedad y miedo porque hay perfecto amor echa fuera el temor y la ansiedad pero si tengo ansiedad y miedo no puedo tener paz no pueden estar como la luz y las tinieblas no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar de igual manera la paz de Dios no puede estar con el miedo y la ansiedad y tienes que escoger hay una historia en la Biblia que habla sobre esto y no es únicamente algo que ocurrió si está en la Biblia es porque contiene una lección para nosotros y Jesús en una ocasión junto con sus discípulos está cruzando el mar de Galilea conocéis la historia sobradamente él está durmiendo en la barca en la parte de atrás seguramente agotado después de un día muy intenso de estar ministrando todo el día a las multitudes y de repente en medio del lago del mar se levanta una gran tormenta y entonces los pescadores o los discípulos algunos de ellos pescadores acostumbrados a bregar con el mar en todo tipo de circunstancias se ven superados y están llenos de miedo y angustia porque el barco se está hundiendo no consiguen achicar el agua con suficiente rapidez con la que está entrando en el agua y el barco se está hundiendo yo me imagino la lucha de los discípulos y entiendo perfectamente su desesperación que les lleva a dirigirse a Cristo como lo hacen diciendo maestro no tienes cuidado que perecemos es que no te importamos nada como puedes estar tan tranquilo mientras nosotros nos estamos hundiendo en esta tempestad y parece que esta súplica lleva un matiz de reproche aunque para ser un matiz es un poco acentuado yo creo que ya raya la grosería pero no es nuestra actitud muchas veces idéntica a la de los apóstoles cuando las cosas se ponen feas nos olvidamos de todo el lenguaje bonito e incluso pienso que nosotros seríamos peores porque solemos necesitar culpables a quienes achacar nuestras desgracias y en medio de la tempestad seguro que le reprocharíamos a Jesús que la idea de cruzar el mar había sido suya estamos aquí por tu culpa fuiste tú el que quiso pasar esta noche y mira que te dijimos que el pronóstico del tiempo no era favorable pero tú insististe y al final le culparíamos a él de lo que nos pasa pero entonces dice Marcos él se levantó reprendió al viento y ordenó al mar silencio cálmate el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo decía que cada milagro que Jesús hizo y se registró en la Biblia es para enseñarnos algo no sólo está presumiendo diciendo mira mira lo que soy capaz de hacer sino que él viene precisamente para enseñarnos algo de lo que él puede hacer en nuestros corazones y nos está enseñando acerca de que él puede en medio de cualquier tormenta que tú puedas estar atravesando ponerse en pie pararse frente a la tormenta y decir cállate cálmate silencio puede traer paz a tu corazón y a tus circunstancias dicen los expertos que parece ser que es una característica normal en el mar de Galilea que se desaten tormentas de repente sin previo aviso sin que haya nada que permitan preverlas y lo mismo ocurre en nuestras vidas ¿verdad? de hecho esta pandemia lo que estamos escuchando a todos los políticos es que nadie estaba preparado porque nadie pudo verlo nadie se imaginó que esto pudiera pasar así que nadie estaba preparado para esto de hecho al principio faltaron mascarillas faltaban épis faltaba todo tipo de materiales tantos enfermeros y médicos lo pagaron con su salud e incluso con su vida porque nadie estaba preparado y además porque es algo nuevo y nadie sabía que hacer pero lo que quiero decirte es que a Dios nunca le cogen por sorpresa las tormentas él siempre está preparado y él ya sabe lo que hay que hacer ahora yo no sé por qué tormenta estás pasando ahora mismo puede ser que sea un problema de salud o un problema con una relación en tu familia puede ser un divorcio o un problema con tus hijos o quizás una pérdida en esta pandemia alguien a quien amabas que enfermó y ha muerto y ahora sientes la soledad el vacío sientes tristeza en tu corazón o puede que estés enfrentando algún fracaso quizás también como consecuencia de la pandemia no has podido hacer frente a las facturas a los gastos y tu negocio por el que has trabajado tan duramente se ha venido a la quiebra ¿verdad? y todos tus sueños se han hundido con él quizás por culpa de ello te estás culpando a ti mismo pensando que eres un fracasado que nada te sale bien que parece que tienes algo encima que hace que todo fracase y te dices cosas odiosas o puede que te hayan engañado o que hayas sido tratado injustamente o que estés sencillamente enojado pero sea lo que sea que estés pasando en este momento quiero decirte que Dios puede ponerse en pie en medio de tu tormenta y decir silencio cálmate y traer su paz pero fíjate que incluso en esta ocasión los discípulos tuvieron que invitar a Jesús a actuar no es solo cuestión de creer que Dios tiene el poder para hacer lo que quiera os lo decía los demonios también creen que Dios es todopoderoso se trata de creer que él lo va a hacer en mi vida y apropiarme de su promesa es decir confiar en él si tú lo has dicho si tú dices que vas a cuidar de mí no voy a dar lugar al temor sino únicamente a la confianza en mi vida por eso yo te invito dile ahora Jesús calma la tormenta de ansiedad y preocupación que hay en mi vida quiero confiar en que tú vas a cuidar de mí y esto es recibir el regalo de la paz de Dios y hay algo muy práctico que podemos hacer a diario para disfrutar este regalo de la paz de Dios Dios mismo Dios mismo nos da una receta que podemos seguir para disfrutar de su paz en nuestras vidas la encontramos en Filipenses 4 6 y 7 y dice no os preocupéis por nada en cambio orad por todo decidle a Dios lo que necesitáis y dadle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentaréis la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará vuestro corazón y vuestra mente queréis experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender y que la paz de Dios cuide tu corazón y tu mente claro que sí yo quiero esto ¿verdad? pero para que esto ocurra decía tienes que seguir la receta y como en pastelería aquí hay que ser muy exactos y hay que seguir la receta en el orden que el Señor indica porque aquí sí que el orden es muy importante porque el orden de los factores sí que puede alterar el producto fíjate bien Dios dice no os preocupéis por nada en cambio orad por todo y donde está el problema en que cambiamos los factores nos preocupamos por todo y no oramos por nada y así nos va fíjate no sólo esto sino que también nos dice cómo debemos orar dice decide a Dios lo que necesitáis y dadle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentaréis la paz de Dios primero dice dile a Dios todo lo que necesitas que es lo mismo que dice Pedro echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros él ha prometido cuidar de vosotros así que si tú sabes que él va a cuidar de ti hay algo que te preocupa compártelo con él deja que Dios lo sepa esa es una de las claves para tener paz personal y seguidamente dice empieza a mirar todo lo bueno que hay en tu vida da gracias a Dios por todo lo que ha hecho a favor tuya y díselo pronto tan pronto como lo necesites porque a veces esperamos tontamente hasta que todo salga mal para empezar a orar pero por qué no orar antes de que todo salga mal quizás si lo hiciéramos así no todo saldría mal quizás te sorprenderías de cuantos problemas Dios evitaría en tu vida si tú los pusieras en tus manos antes de que ocurrieran yo he descubierto que necesito ser más proactivo y menos reactivo en mis oraciones esto es como lo que ocurre ahora que hay tanto problema en los medios de comunicación nos hablan todos los días sobre los ocupas sabéis de que hablo ¿verdad? y claro tú piensas qué bueno sería si tienes una segunda residencia o te vas de vacaciones y vas a estar fuera 15 días o un mes el no dejar la casa sola poder tener un guardia de seguridad contratado que estuviera a la puerta de tu casa para evitar que la allanaran que pudiera entrar alguien a robar o alguien a ocuparla porque está vacía y qué bueno sería tener a ese guardián y eso es lo que está diciendo aquí Dios que su paz actúa de tal manera que guarda tu mente y tu corazón es como ese soldado que está guardando esa plaza que está protegiendo ese lugar para que nadie lo allane así que mejor que esperar a que alguien entre y nos haga una desfeita porque no antes le pedimos a Dios que lo guarde que guarde nuestra mente y nuestro corazón y no nos dejemos llevar por esos derroteros así que tan pronto sepas que vas a tener una necesidad díselo a Dios y quiero terminar con una tercera cosa enfoca tus pensamientos en Jesús una de las promesas sobre la paz que a mí personalmente más me gusta es la que encontramos en Isaías donde dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos y esta es una gran promesa porque dice que mi experiencia diaria de paz es una cuestión de donde elijo enfocar mis pensamientos los psicólogos te aconsejarán piensa en cosas buenas la Biblia dice piensa en Dios esto marca la diferencia y te sorprenderá la paz que llega a tu corazón y notad que dice perfecta paz no hay nada perfecto en mi vida yo no soy perfecto mi familia no es perfecto perfecta mis circunstancias no son perfectas mucha de la gente que me rodea no es perfecta toda la gente verdad pero Dios dice y habla de yo te voy a dar perfecta paz y como decía la paz la definimos no como ausencia de problemas o de conflictos sino como presencia de Dios es la presencia de Dios en un mundo imperfecto en tu mundo imperfecto trayendo perfecta paz no las condiciones perfectas no los sentimientos y emociones perfectas donde sientes que todo va bien sino Dios presente en tu vida imperfecta creando perfecta paz y Jesús es nuestro ejemplo el mundo pudo hacer todo el mal que era capaz contra Jesús de hecho él vio como los mercaderes convertían la casa de Dios que debía de ser una casa de oración en una cueva de ladrones abusando de la gente que tenía necesidades espirituales como los líderes religiosos eran personas corruptas que ponían pesadas cargas sobre la gente que buscaba a Dios cargas que ni ellos tocaban con un dedo como él mismo fue acusado de hacer milagros con el poder de Satanás de Berzebú o de ser acusado falsamente de ser traicionado de de vivir una experiencia de estrés extremo en Getsemaní le crucificaron y a pesar de todo eso el mundo no logró vencerlo al contrario en medio de todo eso yo os animo porque no tenemos tiempo ahora a que penséis en como respondía Jesús a cada situación cuando vienen a prenderlo al huerto cientos de soldados y él pregunta a quien buscáis y entonces ellos se caen para atrás y él vuelve a insistir a quien estáis buscando con toda la calma del mundo y cuando dicen a Jesús dice yo soy aquí me tenéis y Pedro entonces saca la espada verdad y quiere defender a Jesús sin pensarlo está dispuesto a morir porque porque no hay defensa posible de doce hombres contra contra cientos y llega a cortarle la cabeza a uno perdón la cabeza la oreja a Marco verdad y entonces Jesús como responde con toda la calma Pedro pero no crees que si yo quisiera oraría al padre y él enviaría legiones de ángeles en mi defensa no no deja conviene que se cumpla la escritura y él siempre responde con perfecta paz cualquiera que sea la circunstancia y lo hace Dios lo hace también en tu vida a veces no cambiando las circunstancias pero si cambiando tu enfoque cambiando tu forma de pensar de la situación permitiéndote ver desde su perspectiva como también eso va a contribuir a tu bien y esto ocurre cuando centras tus pensamientos en Jesús leemos en Colosenses y que la paz que viene de Cristo gobierne en vuestros corazones pues como miembros de un mismo cuerpo sois llamados a vivir en paz y sed siempre agradecidos quisiera notar como está nuevamente asociada la gratitud con la paz os dais cuenta lo dejo ahí no tengo tiempo pero no sé vosotros yo lucho por hacer lo que dice este versículo por permitir que la paz de Cristo gobierne en mi corazón en mi mente y cuando algo me preocupa realmente mi primer pensamiento no siempre es buscar a Dios no está centrándose en Dios en decirle lo que necesito en pensar en todo lo que ha hecho bueno ya por mí y dejar así que la paz de Cristo gobierne en mi mente en mi corazón al contrario cuando alguna vez me he despertado por la noche en medio del sueño por alguna preocupación lo que he hecho ha sido preocuparme más empezar a darle vueltas a todo lo malo que podía suceder cosas que la mayoría de las veces nunca llegan a ocurrir ¿verdad? pero que lo que consiguen es quitarte la paz y llenar tu corazón cada vez más de angustia y cada vez más de miedo ¿verdad? que como decíamos son enemigos de la paz pero lo que está diciendo aquí es que la paz que viene de Cristo gobierne en vuestros corazones y hay un significado detrás de esta frase que nos puede ayudar a entender de una forma muy práctica como dejar que esto suceda en nuestras vidas porque lo que Pablo está diciendo aquí literalmente es deja que la paz de Cristo sea el árbitro de tus pensamientos permitidme leeros este mismo texto en la traducción de la palabra de Dios para todo que resalta este hecho dice permitid que la paz de Cristo controle siempre vuestra manera de pensar para que haya paz y dad gracias a Dios siempre bueno aquí habla de dejarle que controle nuestra manera de pensar pero el término es que sea el árbitro sabéis en fútbol el árbitro es el que decide si la pelota entró en la portería o no y por tanto es gol y sube el tanto al marcador o no si la falta fue dentro o fuera del área y por tanto es penalti o no si la falta merece la expulsión del jugador o solo una amonestación o se queda en nada verdad y los jugadores los espectadores todo el cuerpo técnico los entrenadores el presidente del club todos pueden pensar que no fue gol pero si el árbitro dice fue gol el tanto sube al marcador verdad que si y si el árbitro dice que fue penalti se tira el penalti aunque todo el mundo lo discuta eso no es así es así el árbitro lo que dice el árbitro es lo que se toma como la verdad eso es lo que ocurrió y no importa lo que tú pienses no importa lo que tú hayas visto voy a hacer vamos a hacer lo que el árbitro diga porque él tiene toda la autoridad y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo deja que la paz de Cristo la presencia recordad la presencia de Dios en tu vida sea el árbitro sea quien tenga la última palabra decida lo que es bueno para ti decida lo que no te corresponde lo que no es adecuado lo que debes de dejar deja que él decida si el tanto sube o no no te pongas a discutir con él sino acepta su criterio la alternativa dejar que tus propios pensamientos tu prudencia o el miedo lo que es peor o la ansiedad decidan por ti he visto a gente tomar decisiones de lo más absurdas personas endeudadas pedir créditos de estos fáciles que tienen un interés de usura sabes a que me refiero que publicitan por televisión y solo te cobran un 25% de interés al mes o algo por el estilo decir bueno no voy a poder devolverlo pero al menos resuelvo el problema que tengo ahora pero no esto es pan para hoy y hambre para mañana te vas a meter en un mollo del que no vas a poder salir y entonces si tendrás razones para preocuparte y tener ansiedad no sigas los consejos del miedo ni siquiera de tu propia prudencia que tantas veces te ha demostrado que se equivoca y que no sabe lo que necesitas y lo que es bueno para ti al final la cuestión es sencilla vas a ser tú el árbitro o vas a dejar que la presencia de Dios que Cristo tenga la autoridad en tu vida si tú vas a caminar conmigo decía Moisés en un momento determinado el pueblo está en una situación donde tiene que tomar una decisión y tienen que moverse y Moisés le dice al Señor si tú no vas con nosotros no nos muevas de aquí yo no quiero ir a ninguna parte si no eres tú y que vas delante si eres tú si tu presencia va a ir con nosotros entonces no me importa que sea el desierto o que sea frente a los ejércitos de Faraón o que sea a través de un mar que es imposible que crucemos por nuestros medios no me importa dónde pero la clave es si tu presencia está con nosotros si no has de ir con nosotros no nos pidas que nos movamos porque nos da igual tanto da aquí como allá no tenemos esperanza pero si tú dices que me amas entonces que me importa lo que los demás digan quien está gobernando tus pensamientos te estás centrando en tus preocupaciones tus circunstancias tus sentimientos quizás tus amigos concéntrate en Jesús y cuando haces eso de una forma perseverante la paz entra en tu vida dice Jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendré esa fricción pero confiad yo he vencido al mundo y quisiera invitar al grupo de alabanza que pudiera venir para cerrar la reunión en tanto que quisiera solo despedirme con esta con esta idea que me parece tan hermosa en este versículo porque está hablando de lo que puede su paz el poder de su paz porque precisamente porque él ha vencido al mundo es que él puede darte su paz de lo que está hablando aquí precisamente es que Dios tiene el control él ha vencido permitidme que os haiga un poco de spoiler al final Dios gana ¿sabéis? esto no es una lucha entre el bien y el mal el mal ya ha sido derrotado Dios ya tiene la victoria y nos ha hecho nosotros más que vencedores si él está con nosotros más podremos nosotros que quien sea o lo que sea a todo le podré hacer frente porque Cristo me dará la fuerza todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en ese sentido la razón de por qué esto es así es porque él es vencedor porque él tiene todo el poder porque él ya ha ganado ha vencido al mundo de tal manera que él tiene el control no se le escapa él está en el control esta pandemia no le cogió por sorpresa como decíamos ni es que no tenga la solución él va a conducir toda la historia para que su propósito se cumpla sí o sí y su propósito es bueno agradable y es perfecto tener la paz de Dios no quiere decir que todo en tu vida esté bien que tengas trabajo una buena esposa unos hijos obedientes y el perro te obedezca también no no tiene que ver con esto tener la paz de Dios es tener en tu vida a un Dios que tiene el control de todo lo que ocurre en tu vida saber que estás en sus manos y que él no va a permitir que nada ocurra en tu vida que él no quiera y lo que él quiere que ocurra es lo bueno para ti porque a los que hablan a Dios todas las cosas les ayudan a bien por tanto confía en Dios descansa en Dios deja que él deja que él te lleve en sus manos oramos Padre y te damos muchas gracias Señor gracias porque al reflexionar en tu palabra y lo que ella nos enseña acerca de tus promesas podemos ver lo determinado que es lo firme que es porque tú no cambias porque tú no eres como nosotros tú no mientes tú cumples lo que prometes y hemos experimentado tantas veces esta realidad que podemos tener seguridad de que Señor ya sea lo que esté ocurriendo en el mundo tú eres el que tienes el control tú eres el que guía nuestras circunstancias y es verdad que nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene y oramos de forma egoísta pidiendo únicamente no sufrir en no pasar por privaciones en no tener problemas y esto lo que crearía sería niños inmaduros pero Señor sabemos que tú estás más interesado en nuestro carácter que no en nuestra comodidad y que precisamente quieres que seamos hombres y mujeres que puedan marcar la diferencia en el mundo que puedan impactar con su testimonio y ser un reflejo de tu poder y de tu amor y queremos ser luces que ardan que se consuman para que muchos puedan ser atraídos al conocimiento de ti Padre gracias por cada una de tus promesas y especialmente por saber que cuando tú estás prometiendo en toda circunstancia tener cuidado de nosotros guardarnos en las palmas de tus manos tenernos protegidos levantar vallado a nuestro alrededor no hay nada que nos pueda tocar fuera de tu voluntad y gracias porque sabemos que tu voluntad es perfecta y es buena gracias en el nombre de Jesús amén amén y es amén 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 Gracias.